Camila que ya está con nosotros, bueno ha sido un fin de semana me imagino súper especial, muy intenso, no sé si pudiste descansar bien, ¿cómo fue el proceso posterior a lo que viviste Camila? En realidad post Luna Park fue muy difícil, el sábado tenía un montón de actividades programadas y las di de baja las di de baja, lo único que quería era estar con la gente más cercana, estaba también con la mudanza a Buenos Aires, cancelé las notas, las pasé para esta semana. Claro, se te mezclaron dos cosas fuertes, ¿no? Digo, el hecho en sí de la despedida de la banda, pero además también el tema, como decís vos, de la mudanza a Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, el nuevo proyecto que estoy totalmente feliz y los voy a sorprender, se los prometo, pero también el darme cuenta que llegó la hora como eso que yo veía tan interminable, ¿viste? Como ese periodo de tiempo en el que yo dije que me iba hasta que me iba. ¿El sábado te cayó la ficha? El sábado me cayó la ficha, el viernes igual antes del show también pasé bastante mal y después el sábado sí me estaba bastante triste también. El darte cuenta que ya Rombay ya no era más parte de tu vida o por lo menos era, había quedado como un recuerdo bastante lindo y empezar a encaminarte en tu nuevo proyecto, ¿cómo te sentiste ahí en ese momento? Es eso tal cual, bueno, terminé el libro, uno nuevo, era así como empezar a escribir algo nuevo. Capítulo nuevo, otro parra. Capítulo nuevo, en realidad está como, la introducción ya está escrita, ¿viste? Porque ya está todo medio hablado ahí, todavía no lo cuento porque quiero estar segura de que va a salir, no quiero generar falsas expectativas tampoco, que por eso es que prefiero guardármelo un poquito para mí, pero muy pronto van a poder saber qué es, de qué se trata, con quién es. Cami, desde que dejaste o hiciste público la decisión de, bueno, que te alejabas de Rombay, ¿te llegaron muchas propuestas? ¿Te llamó la atención? Sí, me llegaron varias propuestas. ¿Y de qué rubros? Muchas en la televisión. Ajá. Por eso también contó la... ¿En Argentina o en Uruguay? En las dos. En las dos. Por eso costó también un poco... La decisión. La decisión, porque la tele es lo que más me gusta, pero también, digamos, como que con la música también tuve, o sea, me hice conocida con la música, entonces también mucha gente te dice, bueno, un programa que involucre música o algo que, ¿entendés? Claro. Y como que también sentarme a pensar qué me gustaría, si lo relacionaría, si no, todo eso me llevó un poquito de tiempo. Hablemos del show del viernes, ¿no? Yo te vi disfrutar, no sé cómo lo viviste vos. Mirá, al principio llegué al Luna Park y como te dije en la nota que hicimos ese día, me puse a llorar, llorar, sentí que no me iba a salir la voz. Estaba re angustiada y después tuve como un par de cruces que, por suerte, se solucionaron, pero tuve como un par de cruces con los representantes de Rombay y tuve ahí como unas discusiones medio fuertes. Entonces, como que empecé a llorar por estar angustiada, o sea, por someterme a eso previo al show, ¿entendés? Era como que dejé de llorar por... Pero los representantes de Rombay no eran los mismos cuando vos estabas... Sí, sí, son los mismos. Ah, son los mismos. Sí, son los mismos. ¿Y qué pasó? ¿Y los cruces por qué se generaron, digamos? Digamos, por cosas que no se ponían de acuerdo en cómo procesar la despedida. No nos poníamos de acuerdo. Ajá. No nos poníamos de acuerdo y yo sentí que no era el momento para hacerme pasar mal. Pero eso ya no estaba preparado de antes, vos te enteraste el mismo día. Estaba preparado, pero a nosotros nos queda firmar un convenio todavía como de separación, de, bueno, más o menos, vos te quedás con esto, yo me quedo con él. ¿Están temas legales eso? Sí, en temas legales. ¿Están la justicia? Sí, sí, pero digo, pero todo bien, está todo de palabra y con abogados, amigos, entonces está todo bien, o sea, es Fer y yo... Para que quede todo claro. Claro, es para que quede claro y que no se generen problemas en un futuro, pero en realidad si pudiéramos evitarlo, lo hubiésemos evitado. Pero como todavía no se firmó eso, se generó algo como, bueno, capaz no podés hacer el show. Imaginate yo que venía llorando de un... ¿A ese extremo llegó la cosa? Sí, 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 me dijeron no podés hacer el show. Vos estabas en el Luna Park y ¿cuánto antes de la presentación te decían no podés estar? Dos horas. No te puedo creer. Mis papás acababan de aterrizar en Argentina y me dijeron no podés hacer el show. O sea, es que ahora me encierran muchas cosas de la... ¿De la televisión que se veía? Porque no habíamos firmado y había cosas, el Luna Park, tanto como el Luna Park y la película, cosas que salieron después de Rombay, o sea, después de yo en Rombay, claro, como que, tá, pero no se dieron por mi culpa, ¿entendés? Claro, claro. Todos sabíamos que el Luna Park era ese día y si no estaba firmado, no estaba firmado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo se solucionó? A ver, acá, obviamente, o apareció una idea mágica y alguien que solucionó el tema, o hubo buena voluntad de la otra parte en resignar ciertas cosas, digamos, ¿cómo llegaron a un acuerdo? Porque, digamos, participaste del espectáculo, evidentemente. Sí, yo creo que para nadie estaba muy bueno igual que yo no estuviera el día que lo habíamos firmado. Pero hay algo que a mí no me cierra, ¿no? A ver, todos sabíamos que en ese espectáculo se iba a dar tu despedida de Rombay. ¿Por qué esperar hasta dos horas antes para decirte que no podés estar? Eso, la verdad, no... No lo sabes. No lo sé. Pero hace ruido, ¿no? Lo que te puedo decir es que yo la pasé. Mal. Claro. Horrible, tenía por suerte ahí a mi novio, que fue como el que dialogó, porque yo ya estaba por tirar el Lunapark abajo. O sea, que el mediador fue tu novio. Sí. De alguna manera. Siempre. Mi novio es... Rolly, que quiero rescatar que no se le separó un segundo a la... Bien, bien. Se lo veía muy contento. Es mi manager, eso es todo. Bien, y ahí se solucionó el tema. Sí, aparte él tiene como más paciencia también, como no es él la persona directamente afectada, ¿viste? No, pero es necesario que tenga salida. ¿Cómo que no? Y dije que hacía, no sé, malabares al aire, tengo que salir, ¿entendés? Sí, sí, sí. Me pasó algo así y aparte era como la última vez, no me puedo decir, bueno, ya se terminó hace dos meses y no te enteraste. No, pero mucha gente estaba ahí para verte a vos por última vez. O sea... No, y aparte por todo lo que hiciste, porque formaste parte del día uno, te merecías. Sí, no me parecía justo a mí, entonces empecé como a... Está, y después salí al escenario y tenía como esa mezcla de angustia previo la situación esa y está ahí, eran como, ¿viste? Entonces salí y dije, bueno, ya está, que hoy no me importe nada más que yo sentirme bien arriba del escenario. Y salí y no me andaba el in-ear tampoco, en ninguno de los tres temas, nos hacíamos todos señales, ellos la verdad se intentaron, o sea, se portaron re bien, intentaban solucionar enseguida todo, porque ya sabían que yo la había pasado bastante mal con esos asuntos, digamos... Sí, previos al show. ¿Qué se decía la de Confer? ¿Se puede saber? Sí, me dijo te quiero mucho. Ese es el momento, digamos, de la... No, a ninguno de los dos tampoco nos salía... De la despedida formal, ¿no? ¿En qué relación quedaste con Confer? Con Confer quedamos bien, la verdad es que estamos hablando bastante menos, pero también por una cuestión de... estábamos muy... Muy pegados. Sí, también, ¿no? Estábamos como muy... Tenemos como que cortar un poco para que... Ajá. Camila, recién hablabas de este inconveniente que se dio, acaba de lanzarse el trailer de la película, ¿esto está todo hablado, digamos, o puede generar algún tipo de inconveniente a futuro con el tema de la película? No, que yo sepa, no. Aparte la idea es no llegar a ningún punto... Conflictivo grande. Claro, no, cero. O sea, la idea es todo lo contrario, es que no se llegue a nada. Entonces, más que... Bueno, yo sé darle mi imagen, digamos, a Fer, que ya está... El rombay que ya existe hasta el momento en el que estaba yo, ¿no? Que puede usar imágenes y cosas así. Bien, bien. Bueno, nos prometiste la primicia, de alguna manera ya has cumplido parte de tu promesa y seguramente vas a cumplir la otra parte cuando se firmen los papeles, porque en realidad lo que está faltando es la firma, ¿no? Entonces está bueno que seas prudente en cuanto a contar lo que viene. Pero tiranos algo más. Tiranos algo más. A ver. ¿Es en Argentina? ¿Es televisión en la República Argentina? Tiene que ver con la televisión. Una parte del proyecto es en la televisión. Bien, bien. Y recién hablabas del tema de la música, ¿no? Vos cuando argumentaste tu salida sobre la decisión de por qué te ibas de rombay, hablaste también de tu condición con la música y de lo que era cantar. Hacia adelante. Vas a tomar el desafío de vuelta, dejás la música a un lado. ¿Qué es lo que pasa con el futuro de la música y Camila? La verdad, yo sigo estudiando canto porque me parece que para, no sé, conducir, actuar o lo que sea, igual es necesaria una herramienta que está buena. Y también es un momento en el que tengo mi profesor de canto en Argentina y mi profesor de canto en Uruguay. Y sé que cuando estoy en Argentina lo llamo a él. Es un poco más ordenado, ¿viste? Horarios más normales, yo me puedo organizar mejor, dependo de mí. Entonces, tampoco estoy tan, digamos, limitada a no poder progresar. Por eso, pero entonces no es que la música nunca más, ¿no? No, yo digo que la música no nunca más porque aparte también me costó un poquito pensar cuáles habían sido todos los errores. Yo al principio también me echaba mucho la culpa a mí de cosas que capaz no eran solo mi culpa. Sí, soy parte porque, está, pero capaz no era solo mi culpa en el escenario. Ahora lo puedo ver en el Luna Park. No me andaba en línea de nuevo, no es mi culpa. Explícale a la gente qué es eso, qué es el retorno que vos escuchabas. El auricular, ¿no? Es el auricular que escucho yo con mi voz y lo que yo pido escuchar. Porque no tengo retorno en el escenario. Entonces, está, pero me lo tomé como, bueno, está, es el último show. ¿Me voy enojada o hago que no me importe? Y así fue. Vos lo que decís, la parte técnica también tiene que estar correctamente. La parte técnica tiene que estar correcta, yo qué sé, las luces tienen que ser coherentes. Hay un montón de cosas que tienen que estar alineadas y ordenadas. No son solamente vos o capaz yo me lesioné el pie y no lo hice por gusto, capaz me atropelló un camión y al otro día tengo un show y no es mi culpa, ¿entendés? Si tengo que ir al show y tengo que ir sentada, ponele. Hay algo que yo no sé bien, ¿de dónde salió el nombre Rombay? El nombre Rombay sale de... Fue una idea tuya. Sí, sale de un juego que jugábamos con mi bisabuelo, con mi mamá. Ah, mirá. Sí, ya lo había contado. Yo no sabía esa parte. Sí. Mirá. Y el nombre de quien es propiedad ahora, ¿no? No, por eso iba a contar. ¿El tema puede pasar, el conflicto puede pasar por el nombre o no? O eso ya es tema cerrado. No, no puede pasar porque está, digo, yo... Ocediste el nombre. Sí. Ah, bien. O sea que no hay un tema en ese episodio de ninguna parte. Gracias que no se llegue a nada, digamos, a nada conflictivo, ¿no? Es como evitar todo lo que puede causar problemas entre nosotros. Mismo, por ejemplo, salió ayer el tráiler de la película y dijimos, bueno, el número de la película cerrémoslo antes. Que no pase a... Que después nosotros que somos amigos tengamos que seguir discutiendo sobre eso. Claro. O sea, mejor... Algo más profesional. Algo bueno. Nos conformamos con esto. A vos te sirve, a mí me sirve y ya está. ¿Cómo viste el tráiler de la película? Me encantó. Me encantó. Y también te debes haber emocionado, ¿no? Sí. Me has removido un montón. Y aparte empecé a filmarlo en enero. Entonces era como que algo de ver de enero mezclado con lo de ahora. Era como... Claro. Un tanto incoherente. Eran como dos Camilas en una, ¿no? Claro, eran como dos Camilas en una. Hay algunos mensajes que están llegando y por supuesto que son para vos. Están dirigidos para vos, Camila, a través del WhatsApp de nuestro programa. Vamos a compartir. A ver qué está diciendo la gente. Buenísimo. Mensajes de WhatsApp para Camila Reichman. Hola, buen día. Siempre miro asesinos informales. Camila, una genia. La adoro. Le mando saludos. Rocío de Montevideo. Qué lástima que te vas, te vamos a extrañar. Te dice por acá. Camil, tenés ángel. Te va a ir bien en todo lo que emprendas. Ay, muchas gracias. Camil, te amamos y te vamos a extrañar. Te revancamos. Hola, buen día a todos. Camil, te veo y me lleno de emoción. Qué lástima que tu despedida no fue acá en Uruguay. Pero en julio estamos ahí para ver la peli. Te quiero mucho y te seguiré apoyando. Suerte en Argentina. Muy bien, ¿no hay posibilidades de que en alguna presentación de rombay aquí en Montevideo estés como invitada o algo? ¿Lo hablaron eso? No, no está hablado. No, no está hablado. Y tampoco creo que... No tenés ganas. Que pase. No, digo, no es una cuestión de ganas. Me hubiese encantado despedirme acá y en todos los lugares donde por lo menos ya estuve. Está, no es algo que no se barajó en el momento. No creo que se vaya a barajar. No está conversado. Bueno, pero parece que es una cosa que se puede retomar. Que hablábamos recién, ¿no? El tema de la música. Seguís con tus clases de canto. ¿Hay alguna posibilidad de que si alguna banda te quiere como vocalista? O como solista, obviamente. O que ella misma quiera formar su propia banda. Exactamente. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Lo pensaste? Yo creo que después terminé pensando todo. Al principio lo veía como algo totalmente imposible. De hecho, dije que era imposible, que sin Fernando no lo hacía. Pero uno se empieza a armar. Yo ya no soy más el producto de algo. No soy Camila de Rombay. Me quiero empezar a ser Camila Reichman. Y quiero pensar... Me gustaría saber un poco de todo igual, ¿no? Ser un poco profesional en todo. Saber conducir. Pero no descartás el tema de la música. No lo descarto. Y aparte conozco un montón de actores que por más de que no sean cantantes y no tengan ni una banda ni les guste la música, ensayan igual porque les sirve un montón. ¿La actuación te gustaría? Sí. A mí me encanta. No sé que me gusta el medio. Me gusta. Está muy bien. Está muy bien. Cami, ¿volvés para Buenos Aires cuándo? Vuelvo el jueves de la semana que viene. El jueves de la otra semana. De esta semana. Ah, de esta semana. Ya es de vacaciones también. Sí, después el 28 de junio, cuando pasó todo esto de Rombay, mi novio me dijo, bueno, tata, te invito a vacacionar. Y me lleva de viaje. Un viaje que tenemos muchas expectativas de pasarla muy bien. Así que con ganas de seguir avanzando. Que disfruten, que disfruten. Camila, muchas gracias de nuevo. Gracias por lo que ha sido la recepción para todo el trabajo nuestro. Por supuesto, Buenos Aires en esos días. Y porque siempre estás a la orden, que eso está bueno destacarlo. Ha pasado buenas, malas y has estado siempre a la orden. Así que gracias. Ustedes también. Muchísimas gracias siempre por recibir. Con un aplauso despedimos a Camila Raiz. Que estuvo aquí, bueno, el día después prácticamente.